Miren, de aquí los pisos están partiendo todas las paredes, todos aquí están abriendo todos y queremos una ayuda para que ustedes nos ayuden un poco. Todos estos están, estamos en peligro de aquí porque todos aquí están abriendo, están partiendo todo el pared y aquí, aquí abajo de nuestra cama, todo aquí están partiendo el piso, todos aquí están viendo de aquí, todos de aquí, miren, están abriendo todo. ¡Gracias!